En este Faro Cambio vamos a hablar ahora con alguien a quien le ha cambiado la vida radicalmente en muy poco tiempo. Un día está en un teatro en Buenos Aires con una compañía independiente y aparece una mujer que le pide que se grave interpretando un monólogo. Un tiempo después está de promoción con una película que aspira a estar en los Oscars, que se ha llevado el premio del público del Festival de San Sebastián, que está nominada a 13 premios Goya y que está dirigida por uno de los directores más importantes en nuestro país. Es Enzo Von Gritschik, uno de los protagonistas de La Sociedad de la Nieve, la última película de Juan Antonio Bayona, y que narra la tragedia de los Andes y la gesta de un grupo que hizo lo imposible por sobrevivir en mitad de las montañas. Enzo, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer. En estos últimos meses y después de todo lo que estás viviendo con La Sociedad de la Nieve, ¿cuántas veces has pensado en ese momento en el que María Laura Berche te dijo grábate ese monólogo para una cosa, mándamelo? Yo creo que todos los días en algún momento paso por eso porque, bueno, en este momento la película yo recibo todo el tiempo un mensaje o una filtración o algo, entonces eso viene a la mente otra vez. Creo que pasaste por un casting, además, pasaste por un casting larguísimo. ¿En qué momento fuiste consciente del proyecto para el que estabas aspirando a un papel? Es decir, una superproducción con alguien como Bayona, con una historia que para la gente de Uruguay especialmente es una historia tremenda. Absolutamente. Acá nacés con esa historia, es una especie de leyenda nuestra. Y después de siete meses de casting, que fue un proceso de siete meses, mucho tiempo para un casting, mucho tiempo, muy tortuoso, muy largo, pero te ibas enterando muy de a poquito qué película era, quién la dirigía, todo. Te ibas enterando sobre el final, yo te diré que me enteré de la importancia incluso de Numa dentro del relato y cómo se iba a contar la historia sobre el final. Creo que te gastaron una pequeña broma para decirte que te habían dado el papel. Sí, yo me estaba yendo el último día de casting, que era en vivo, yo me estaba yendo, yo estaba haciendo teatro, entonces me estaba yendo en la bici a la función, que estaba muy justo de hora, y me paran y me dicen, tenemos una escena más para hacer. Le digo, quiero una obra de teatro ya. Me dicen, son cinco minutos, dale, dale, vamos, me dan una hoja, leo, digo, ay, no está Numa acá. Dije, uh, bueno, vamos, me siento, prenden la cámara, me sacan la hoja, le digo, pará, ¿cuál es el personaje? No, no te preocupes, no te preocupes. Empiezan a filmar y Bayona empieza a decirme que, bueno, que ya era parte de la película, se aflojó todo. Esa obra de teatro, yo estaba, me acuerdo de estar a punto de entrar a la obra y no entender dónde estaba, o sea, qué estaba haciendo ahí, la obra sucedió y yo creo que salió bien, pero yo estaba en otro lugar. ¿Llamaste corriendo a casa para contárselo, no sé, a tu familia, a tus padres? No, no me dio el tiempo, apenas pasó, me tuve que ir a la obra, yo no tenía tiempo para más nada en la cabeza, no podía, lo conté ya al otro día, más tranquilo, uno a uno, estoy contándolo. Y has contado alguna entrevista que tus padres, cuando hacías teatro, muchas veces te decían, pero ¿cuál es tu plan B? Ahora que te están viendo, siendo entrevistado en todo el mundo, con la película, pues, en todas partes, ¿te lo siguen preguntando o ya han asumido que es el plan A, el plan B y el plan C? No, o sea, yo se los dejé muy claro cuando tenía 15 años, no, para mí no había una opción, distinta, no, entonces yo fui muy claro con eso y ellos deben haber notado que yo no tenía, no sé, ganas de ir para otro lugar, entonces no les quedó otra que aceptar, padres. Ahora yo creo que un poco entienden a qué me dedico, en realidad. Bueno, el cambio no ha sido solamente pasar del teatro independiente a una superproducción, es que el rodaje de esta película es bastante especial, tú interpretas a Numa Turkati, que es uno de los 40 pasajeros de aquel vuelo que quedó barrado en mitad de los Andes, creo que para conocer un poco la historia de Numa, has tenido la oportunidad incluso de conocer a sus familiares y a sus amigos. Sí, conocí mucha gente alrededor de él, con los hermanos, bueno, con los hermanos he establecido la relación, ahora en Navidad nos mandamos mensajes, me dicen Numa, es una cosa muy linda, es una cosa ahí como, me siento hasta un poquito parte de esa familia. Y me mostraron su casa, antes de empezar la película, conocí, bueno, donde vivía Numa, y cada lugarcito y rincón de la casa, ellos me iban contando qué jugaba Numa, qué hacía cuando tenía 8 o 10 años, o tenía 15, o antes de irse, un montón de cosas, de detalles en la casa. Eso fue bastante espectacular, después conocí amigos de él, que han viajado con él, que fueron amigos de toda la vida, y claro, cada persona que empezaba a hablar, con él sobre Numa, no sé, se empiezan a emocionar, realmente hablan de una persona muy especial cuando hablan de él, es muy lindo escuchar a través de otros cómo era Numa. Claro, tengo entendido que, de todas formas, tu primera aproximación a esta historia muy de cerca es, creo que a los 11, 12 años, que a tu colegio va un superviviente del accidente y os cuenta la historia. Sí, en Uruguay, yo siempre digo, todos conocemos a un superviviente de alguna manera. En Uruguay somos muy poquitos, es una historia muy grande acá, se conoce mucho, entonces, tarde o temprano te cruzas con alguno, o con una charla. En este caso vino, donde yo estudiaba, Gustavo Servino a darnos toda una charla. Me acuerdo porque el relajo que había en ese momento, el ruido que había en ese momento, cuando él empieza a hablar, se silencia todo y estábamos todos escuchando sin poder creer ese relato, que eso sea cierto, porque una cosa es saber la historia, pero otra cosa es ver a una persona que la vivió contándotelo. Eso como que lo cambia todo, le da una dimensión real, es muy fuerte. Y al ser una historia tan reconocible para todos vosotros, ¿no te daba un poco de impresión hacer un papel en una película así? No, me dan ganas. Como cuando haces la historia, sabes que era rodar en nieve, en montaña, que sobrevive en un accidente de avión, que pasan días y días en una montaña. O sea, como actor eso es una especie de sueño actoral, saber todo eso que vas a filmar, las escenas, lo dramático que es, lo heroico que es, no sé, tiene muchos aspectos que son muy ricos para actuar. Entonces apenas me enteré de más o menos que iba al casting, dije, bueno, en esta hay que estar. Eso es un poco lo que tú te imaginabas, pero luego creo que el rodaje ha sido mucho más impresionante, porque por ejemplo habéis estado muchos meses ensayando, que tengo entendido que no es una cosa demasiado habitual, porque suele haber mucha prisa en los rodajes. Entonces no sé si tanto tiempo metido en ese papel de Numa, ¿te ha costado un poco salir al acabar? No, salir no. Lo que sí cuesta al terminar un proceso tan largo así, cuando filmás todos los días, cuando te haces una especie de familia de 300 personas con las que compartís todos los días, todo el tiempo, esa historia, se arma una cosa muy unida y lo que te queda al final es un vacío, hay una especie de muerte del rodaje, yo creo. Al otro día que terminó, ya nadie te llama, nadie te necesita el set, no existe más el set, todo terminó, ya está, se terminó. Cuatro meses se terminaron en un segundo o un proceso de un año, terminan en un segundo, entonces hay una especie de vacío. Sí lo que me cuesta es salir a veces de ese lugar que es un poco dark, es un poco oscuro, como triste, pero con los días va cambiando y te empiezan a venir los recuerdos lindos de todo. Ese ha sido el reto emocional, pero también hay un reto físico bastante grande. Por un lado que habéis rodado en la nieve, en Sierra Nevada, no sé si te preparaste alguna forma para pasar tanto tiempo pasando mucho frío. Mirá, con mis amigos, con los que rodamos, que nos hicimos amigos ensayando y ensayamos en Barcelona en noviembre, diciembre, ya empezaba a ser mucho frío en Barcelona y nosotros estábamos en la playa, nos mirábamos y decíamos, vamos a tirarnos al agua y nos íbamos a tirar al agua helada, congelada y ahí pasábamos buenos ratos, salíamos, volvíamos a entrar en esto de estar preparándose, pero es como que no hay preparación posible porque el rodaje te sorprendía todo el tiempo, filmar la nieve en la naturaleza tiene condiciones que son incontrolables, Bayona es una persona que improvisa mucho, entonces de repente esas escenas que ensayamos tanto tiempo, él las cambiaba absolutamente y te caía con una hojita ese día a decir, esta es la escena nueva de hoy, apréntansela que la vamos a hacer ahora y no tenías opción, entonces estabas todo el tiempo con algo nuevo, una sorpresa, no había forma casi de prepararse para eso. ¿Cuál fue la escena que más te costó grabar? La más dura de todas que es la avalancha, nosotros robamos esa secuencia en 12 semanas, metidos en una especie de heladera, imagínate, es un freezer, una cosa de metal con nieve adentro. ¿Con nieve de verdad? Sí, claro, sí, 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 esto va de eso, entonces la nieve no había cómo evitarla. Y estar enterrados, tener secuencias completas, salir de la nieve para poder respirar, estar cansado y tener que acostarte y tener que acostarte en la nieve porque no hay casi forma de salir, 20 personas dentro de un espacio tan chiquito, más la cámara, salir llevaba demasiado tiempo, entonces era mejor recostarte ahí, quedarte ahí, rodé con fiebre y después yo veía las tomas y decía, mirá que espectacular, esto es con fiebre es mejor, yo veía los ojos y decía, esto me gusta. Luego está el cambio físico, creo que has tenido que seguir una dieta bastante estricta, primero para engordar y luego para adelgazar, que ha sido más difícil de las dos cosas. En mi caso subir, subir de peso, yo soy una persona delgada naturalmente, me cuesta ganar peso, entonces comer obligado, sentirte lleno y ver que te queda otro plato más por seguir comiendo, porque si no no engordás, levantarte a las 3 de la mañana, comer algo y volverte a acostar, porque lo que comés en la noche se te queda en el cuerpo, empezar a encontrar como esas estrategias, pero fue lo peor, porque al final bajar de peso de alguna forma era cada vez comer menos, como que el proceso que ellos hacen realmente era el de casi no comer y así es como bajan, entonces hay algo de todo ese proceso de involucrar el cuerpo, la actuación, que a mí me llevó toda otra dimensión, me pareció espectacular, es una cosa que volvería a hacer, poner el cuerpo en juego, no tanto en juego porque estaba todo controlado, pero sí en un riesgo que era interesante, ahora de repente el personaje ya no es una cosa mental, sino que está tu cuerpo como parte del personaje, eso es diferente. Claro, es que no sé si te podrías haber metido igual en el papel de Numa, sin haber pasado ese frío y ese hambre rodando, y aún así sabiendo que tu supervivencia no estaba en juego. Yo creo que no hay manera, lo he pensado mucho esto, pero yo siento que no habría manera de contar esta historia sin pasar por un poco de sufrimiento, como que no se puede, hay algo que no terminás de entender, si bien las diferencias son abismales, o sea, lo que ellos viven y las condiciones en las que nosotros estábamos son muy distintas, ellos viven con la conciencia de la muerte constante, de ver a tu amigo morirse ahí, no sé, es realmente un abismo, pero igualmente atravesar, sentir frío real, sentir el hambre cada vez que va aumentando, te podía dar una dimensión, te podía acercar a un aspecto similar de lo que ellos vivieron, entonces eso ayuda, porque el trabajo es tanto, las escenas son tan complejas, tan inverosímiles, tan una cosa que solo esa vez pasó, entonces no tenés un registro como para vos saber algo similar, entonces claro, te ayudaba a tener frío y hambre, ayudaba porque te libera, y vos te enfocás ahí en la escena, en lo emocional, y ya eso otro no hay que actuarlo. La verdad es que las escenas del making of dan para otra película, porque son espectaculares, pero pese a lo que pasaste allí rodando en Sierra Nevada, creo que después viajas a los Andes y te das cuenta de que fue mucho peor. Sí, claro, no, 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 en Sierra Nevada hacía frío, teníamos días de frío, pero también teníamos días de calor, días preciosos de sol, que agradecías estar en la montaña rodando. Cuando estuve en los Andes, que fuimos con Bayona, estuve creo que dos noches ahí, claro, ahí entendés, ahí decís, no, claro, acá es imposible, acá no se puede filmar, acá no, yo me congelaba, pero me congelaba a otro nivel, ya eso era frío, frío en un segundo, el frío que yo tenía en una jornada de ocho horas, ahí lo tenía en media hora, yo ya estaba congelado. Fui en octubre, fuimos en época similar al accidente, y era bastante impresionante, porque ahí sí entendías la dimensión de la historia, ahí comprendés como un aspecto de la historia que es impresionante, dónde estaban, lo que veían, realmente sentís una sensación de abandono ahí, de soledad. Y el día que nos fuimos, que esto es bastante increíble, nosotros nos fuimos, teníamos un campamento, y nos fuimos de ahí, y al otro día cae una avalancha, donde estábamos. Así que, estuvo bastante cerca la cosa. Y eso que tengo entendido, por lo que contaba Bayona en algunas entrevistas, que os habían situado en una zona que tenía un poco menos de peligro, que donde realmente estuvieron los supervivientes. Sí, 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 estábamos a una hora a pie, que no sé cuántos eran en kilómetros, no eran tantos kilómetros, pero caminás muy despacio en la nieve. Y claro, era una hora, y J quería filmar el amanecer. Entonces, bueno, filmar el amanecer es levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 salir a caminar, y llegar ahí cerca de las 6 de la mañana a esperar que se le ocurra el sol salir. Y ahí estaba yo, paradito. Pero sí, estábamos a una distancia de donde fue el accidente, que ahí es mucho más peligroso. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en un proyecto de estas dimensiones? Que no me sorprendió. Que no me sorprendió. Mi perspectiva sobre el cine, siendo de Uruguay, donde la producción acá es muy chica, yo había hecho una película antes, pero claro, es incomparable en todos los aspectos. Entonces, esto fue una especie de escuela de cine. Todo el tiempo era descubrir lentes, descubrir cámaras, descubrir roles técnicos que en Uruguay no existen, una cadena de personas que, claro, cuando filmás acá es mucho menos gente. Acá en un set pueden haber 30, 40, 50 personas, no 300 personas. Entonces, era constantemente aprendizaje. Yo creo que, no sé, todo me cambió. Aprendí muchísimo. Y ahora estás viajando por prácticamente todo el mundo de promoción. ¿Qué es lo más increíble que has vivido hasta ahora gracias a la Sociedad de la Nieve? Yo creo que lo que hace poco grabamos una charla con Javier Bardem, hablando sobre actuación. Y conocer a Bardem, para mí, que en mi imaginación, Bardem es un personaje de cine y de películas. No era una persona real y de repente estar con él, comer con él, charlar, escucharlo, verlo. Es loco cuando eso pasa, cuando alguien que vos lo tenés en una especie de imaginación se vuelve real y está ahí hablando contigo. Eso es lindo. O Tom Holland, por ejemplo. Ir a cenar con Tom Holland. Es como son cosas que... ¿Qué es esto? ¿Qué hago acá? ¿Te has imaginado ya yendo en marzo a Los Ángeles, al Teatro Dolby, a ver los Oscars en directo? ¿Te has imaginado esa escena? Ojalá. Ojalá. Mira, el año pasado, acá en casa, yo a veces tengo un proyector, entonces invito amigos y hago como... Me va a ver esta película, los invito, y el que quiera ver la película, vienen y comemos y miramos una película. Y el año pasado nos vimos los Oscars, ¿sí? Entonces sería muy gracioso este año, esté yo del otro lado, eso sería un delirio. Y encima Bayona ya tiene experiencia en Hollywood. No sé si le has pedido, oye, si vamos, me presentarás a alguien que tengas muchas ganas de conocer allí. No le dije, pero yo creo que va a surgir, yo creo que va a surgir. ¿Tienes alguna petición? Me gustaría acercarme a Dan Driver, la verdad. Bueno. Conocer a Dan Driver. Después de participar en una película como esta, ¿qué esperas a partir de ahora? Bueno, es lo difícil. Yo a veces digo, ta, yo me puedo retirar perfectamente, hice una película independiente, hice esta película, como que abarco un abanico que... Bueno, conocí, lo disfruté, pero yo creo que lo que más aprendí de este proyecto y de la anterior también, que fue una película linda, es que lo importante es que los proyectos tengan corazón, de alguna manera. O sea, como que hay alguien que quiere contar realmente algo atrás de eso y un poco se le juega la vida en contarlo. Cuando yo veo eso en un director o en un proyecto, a mí se me prende, porque digo, esto va a ser lindo. Bueno, pues la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona está en cines, le quedan un par de días. A partir del 4 de enero estará disponible en Netflix. Yo recomiendo verla en pantalla grande, porque es una película para ver en pantalla grande. Pero bueno, a partir del 4 de enero estará en Netflix. Enzo, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Faro. Fue un placer, gracias. Hasta luego.